Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y hoy vamos a resolver un problema que me llegó al correo hace unos días atrás. Este problema es de teoría de conjuntos y lo vamos a desarrollar utilizando diagramas de Ben. De 106 personas, se sabe que los que hablan solo inglés son tantos como los que hablan inglés y francés. Y además, los que hablan solo francés es la quinta parte de los que hablan inglés. Si 10 personas no hablan ninguno de estos dos idiomas, ¿cuántos hablan solo francés? En primer lugar, lo que hacemos es identificar la cantidad de conjuntos. En este problema nos dicen que hay personas que hablan dos idiomas. Los que hablan inglés y los que hablan francés. Entonces, vamos a poner por aquí el conjunto de los que hablan inglés y por aquí el conjunto de los que hablan francés. Nos dicen que en total hay 106 personas. Entonces, la cantidad de elementos que tendría nuestro conjunto universal sería de 106. De 106 personas, se sabe que los que hablan solo inglés se refieren entonces a los que están en esta parte que estamos sombreando. Aquí se encuentran los que solo hablan inglés. Y los que solo hablan inglés nos dicen que son tantos como los que hablan inglés y francés. O sea, los que se encontrarían en la intersección. Aquí. Los que solo hablan inglés no sabemos cuántos son. Así que los vamos a representar por una incógnita, digamos X. Esa es la misma cantidad de los que hablan inglés y francés. Entonces, aquí también pondríamos en la intersección de los dos conjuntos. Pondríamos X. Y además, los que hablan solo francés se refieren a los que están en esta parte que estamos sombreando. Los que hablan solo francés nos dicen que es la quinta parte de los que hablan inglés. Observemos que los que hablan inglés sería igual a sumar los que hablan solo inglés y los que hablan inglés y francés. X más X. O sea, tenemos que hablan inglés 2X. Ya, estamos sumando. Nada más. Y los que hablan solo francés, lo que hemos sombreado, sería igual a la quinta parte de esa cantidad. Es lo que dice el problema aquí. La quinta parte de los que hablan inglés. Los que hablan inglés sabemos que son 2X. Y la quinta parte de 2X, pues simplemente tenemos que dividir entre 5. Y esta cantidad son los que hablan solo francés. Entonces, vamos a quitar estas líneas de aquí y vamos a poner 2X sobre 5. Entonces, los que hablan solo francés son la quinta parte de los que hablan inglés. Después nos dicen, si 10 personas no hablan ninguno de estos dos idiomas, entonces los que están fuera de esos dos conjuntos, o sea, los que estarían aquí, los vamos a sombrear para indicar, los que están fuera de esos dos conjuntos son 10 personas. La pregunta es, ¿cuántos hablan solo francés? Entonces, para determinar los que hablan solo francés, tenemos que conocer cuánto vale X. Muy bien, entonces, lo que hemos hecho hasta este momento es representar la información que nos da problema en el diagrama de Venn. Bien, ahora lo que vamos a hacer es plantear una ecuación a partir de esta información que tenemos en el diagrama de Venn. Para ello, nos vamos a fijar en lo siguiente. En total, hay 106 personas. Entonces, para plantear una ecuación, lo que hacemos es simplemente sumar estas cantidades. X más X más 2X sobre 5 más 10. Entonces, si sumamos todas esas cantidades, la suma debe ser igual al número de elementos que tiene el conjunto universal, que son 106, ¿no? Entonces, sumamos. Tendríamos X más X más 2 quintos de X más 10. Eso debe ser igual a 106. Y a partir de esta ecuación, podemos determinar el valor de X. X más X es 2X. Nos quedaría 2X más 2 quintos de X. El 10 que está sumando lo pasamos a restar. Para realizar esta suma de fracciones que no son homogéneas, lo que hacemos es multiplicar por 5 al numerador y al denominador. Para que de esa manera se vuelvan las fracciones homogéneas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente sumar los numeradores. Tendríamos 5 por 2, 10X más 2X. 106 menos 10 es 96. 10 más 2 es 12X. Esto es igual a 96. Entonces, lo que hacemos aquí es despejar. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 12 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Lo borramos y nos queda X despejado. Finalmente, X va a ser igual. Aquí podemos simplificar. 12 va 1, 12 va 8. Entonces, tendríamos que X es igual a 8 por 5. 40. Si X es 40, ya podemos responder la pregunta del problema. Nos dicen cuántos hablan solo francés. Entonces, reemplazamos para hallar la cantidad de los que solo hablan francés. Que son 2 quintos de X. O sea, 2 quintos de 40. Sacamos quinta 1, quinta de 40, 8. Entonces, tendríamos 2 por 8, 16. Entonces, ¿cuántos hablan solo francés? Pues son 16 los que hablan solo francés.